¡Hola a todos! Hoy vamos a estar jugando a MyCraft Vamos a jugar a MyCraft Entramos Vamos a entrar Vamos a cargar y ahorita entramos ¿Listo? Irnos aca A ver estamos aca en el EA Que bonita decoracion en el EA Vamos a ver Vamos a ver A ver sandía Mmm, ya me llame Que si es tu? Que había acá? No sé Que si es, que si es, que si es Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? Acá hay algo Es que hay algo Es que hay algo Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? A MyCraft No se que hacer aquí Bueno vamos a preparar esto Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? Que si es tu? A ver que podemos hacer? Que? Que podremos hacer? Que podremos hacer? No se que podremos hacer? Pero acá hay vacas Ya sé Vamos a irnos a buscar algo Acá hay un Un arma No voy a estar probando Oye, las alianas no tenían esto No tenían esto y No tienen sujetos No hay más alianos Oye, solo hay un aliano Solo hay un aliano Ok, vamos a poner más alianos Solo hay un aliano Y al valor está Un alianas Ahí está Alianas Ponemos un aliano Aquí, aquí, acá Ah, campi Ahí está Ahí está Esas alianas pueden servir Bueno, sí Ay, clamares brillantes No ¿Qué podemos hacer? No sé ¿Por qué no voy a conseguir nada en mi casa? Necesito consumo Ah, ok Mal logrado Bueno, no sé qué podemos hacer Entrar a mi otro mundo No Yo no puedo entrar a mi otro Yo no puedo entrar a mi otro mundo Acá Acá hay un portal de lente Que no está prendida Porque yo lo prendí antes Buenas noches Buenas noches ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Esto sí que es esto. Esto es muy locos. Solo que se quita. A ver, no hay nada. Nunca no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Y este bloque? ¿Y este bloque? ¿No existe este bloque? ¿De dónde está? Ese bloque no existía, ¿no? No sé, no existe creo que ese bloque, pero... De la proximidad. ¿Ok, amigos? Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer... Ok. Estamos haciendo algo. Un cerdito Un cerdito Oigan amigos Ya les voy a traer la parte 2 A ver Ya nos damos A ver Ya les voy a traer la parte 2 Ok Ok A ver Estamos aquí Pero no se que hacer Ok Amigos Ok y 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